BostonRB.com Exclusivo para BostonRB.com Yo, yo, pues ya ustedes saben, mi gente, les quiero dar una payola. Germany Music acá. Robert Bertré. Germany Music. Robert Bertré. Germany Music. Robert Bertré. Germany Music. Robert Bertré. Estamos aquí en la esquina, estamos hablando de un par de cositas que vienen con mi Zoom por ahí. Triple E. Preparamos alguito, videíto, para la promoción del nuevo dembow tuyo. Blacha Studio. ¿Cómo se llama? Tire eso para acá. Tire eso para acá. El único puertorriqueño que hace dembow modelo. Es lo único que yo sé. No, como productor musical, creo que estamos haciendo esto bien, de verdad. Estamos haciendo una vaina bien, estamos trabajando, cansados y pico. Sí, sí. Man está cansado, estamos trabajando en Paloma. Trabajando, claro. Los cositas que vienen por ahí que no se pueden divulgar. Por el momento, en junio, en junio, en junio. Eh, y nada, videíto para los YouTube, que se cubren un chico, la gente de uno. La gente de uno, de Boston, no se desesperen, como les digo, siguen trabajando, siguen echando para adelante, le va a llegar el momento. Sí. Hasta que no se unan todos y se apoyen, lo cual se está sintiendo ya en las redes sociales. Me gusta el apoyo que están haciendo. Se sintiendo de que ellos se están posteándose en los estatu y la vaina. Le quiero dar payola. Y se está dando el apoyo, que esa es la única forma, que se va a formar un movimiento para caminar juntos. Ajá, ajá. A todos los que no les gusten, que se cuiden, y de alguna forma u otra, se lo echan para adelante. La gente que está trabajando son como, por ejemplo, Revelación Music. Llegale. La Chale Studio. Llegale. Llegale. Eh, trabaja aquí en esta escalera, me tienen cojona, pero estamos aquí trabajando. Estamos trabajando. Ya hicimos una vainita cómoda aquí, para una promocióncita del Demboso. Vamos a quitar, ya está tarde en la noche. Sí, ya está tarde. Vamos a tirar esa vaina por ahí, para que vaya rodando. Ya, súbelo, tira eso pa' acá, tira eso pa' acá. Rágata, tira eso pa' acá, tira eso pa' acá. Rágata, espero que les guste en eso, espérenlo en junio. Blacha Studio, Revelación Music. Yo, borra ese, borra ese. Te noto como que estás equivocándote un poco. Oh, porque tú quieres, tú quieres que yo haga así. Sí, esta vaina es para tripiarse. Con tu Cieso, loco, tiene un Cieso, loco. porque es mío, ¿ok? ¿Qué es mío? ¿Qué tal? Buenas noches, mi gente, este es Germany, junto con Rebel 3, Tripeo y Blacha Studio. Gracias por el apoyo que le han dado, así es solo que el tema, y ustedes saben, mi gente, ¡Puba! Tú no dijiste nada. Ya. Espérate, espero que me cogiste muy rápido, ahora es que yo voy a cambiar. ¿Y ustedes saben, mi gente, no hay más nada, no hay más nada, no hay más nada, ya. Mira, este, una vez más, otra vez, le quiero darle un poquito a la adera, a Pinchito, a mí, que eso no va a ganar el video, Hola. Muy buenas noches, mi gente, este es Germany, junto con Robert Bertré, Tripeo Inc., de verdad, un mambo bueno. Espérate un momento, ¿quieres que diga lo mismo otra vez? Eso, Robert Bertré, te sientas, ya. Ustedes saben, mi gente, este es Germany, con Robert Bertré, Tripeo Inc., Blacha Studio. Le quiero darle las gracias a toda esa gente que ha bajado el tema de Cieso Loco, es un tema muy bueno, Hacho, no olvídate, ya yo lo tengo allá.